Ya no es ayer, yo vivo el presente Ya no es ayer, no vivo de la gente Ya no es ayer, yo vivo el presente Ya no es ayer, no vivo de la gente No vivo de lo que el ayer me ha pasado Sin importarme lo que me diga la gente Prefiero olvidar a ser otro frustrado Así que hoy sigue, viene en alto mi frente Yo jamás me olvido de lo que me ha pasado Pero lamentablemente bro, de eso no se vive Tampoco digo que yo nunca me he equivocado De ellos se aprendes, pero de nada más te sirve Y si todos saben que este ente no miente Lo pasado es pasado, no hay nada que hacer Si señores, ahora yo viviré mi presente Porque el pasado es una cosa del ayer Ya no vivo preocupado del que dirán de mí Hoy solo soy yo sin importarme nada más Descubrí que esa es la forma de ser feliz Sigo como empecé, expresándome en un compás En un compás Sigo como empecé, expresándome en un compás Ya no es ayer Yo vivo el presente Ya no es ayer No vivo de la gente Ya no es ayer Yo vivo el presente Ya no es ayer No vivo de la gente No vivo de la gente No vivo de la gente Ya no es ayer, yo vivo el presente Ya no es ayer, yo vivo de la gente